... Como presidente de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, quiero felicitar el año que entra a todos los festeros y también a todos los vecinos de Alicante, pero sobre todo a todos los festeros, a todos los moros y a todos los cristianos de los cinco barrios que forman la Federación. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos! Quisiera aprovechar este momento para poder felicitar a todos los alicantinos y alicantinas unas felices fiestas este año y un próspero Año Nuevo 2012. Como presidente de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos, deseo a todo el mundo unas felices fiestas de y próspero Año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.